Hola, soy Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club y me encuentro aquí en casa y preparado para contestar a todas las preguntas que tengáis. Va a ser un placer pasar un buen rato con vosotros. Bueno, desde luego que el más importante es el del Granada, de eso no hay ninguna duda, que al final vale para jugar una final. Y bueno, el más bonito, he metido pocos y no me acuerdo de todos ellos, pero yo que sé, el del Tenerife quizás, es un gol bastante bonito también, por la prórroga también, fue un partido bastante importante para nosotros y la verdad que llegó en un momento bastante importante también. Entonces, pues bueno, me quedo con el del Tenerife. Sí, bueno, estaba claro de que me encontraba en un buen momento, pero tanto yo como el equipo, creo que estábamos otra vez cogiendo una buena racha. y bueno, es una pena este parón, pero bueno, es lo que ha tocado y ya te digo, ahora mismo nos estamos preparando para luego cuando tengamos que volver, pues bueno, volver igual de bien o mejor, pero bueno, también pienso que nos va a venir bien este descanso para refrescar un poquito las piernas y ya te digo, pues ya llevamos una semanita ya preparándonos también para lo que pueda venir y ya te digo, pues ya cuando volvamos, intentaremos dar el mismo nivel en el que estábamos, ¿no? Bueno, bueno, arque dago ez da la R6 izango, ¿eh? Azkenean ez da berdina hemen etxean geratzea lezaman entrenatzea baino, bueno, bueno, seietuko gara ez galtzen zazoiori, eta bueno, betxean baditut gauza batzuk ba fiziko kiondo egoteko, eta esan dudan bezala, bueno, seietuko gara balenoko nivelean bultatzea, ¿eh? Buf, pues, por ahora, pues, sería el titulo más importante que tendría, ¿no? Ninguna duda, ¿no? Bueno, con el Paris-TV gané cuatro títulos, pero es verdad que la importancia que tiene, ¿no? Entre un club y el otro, pues, bueno, me quedo con, o me quedaría en este caso, con el título de Copa Conseguido con el Eltric, si es que se da el caso, ¿no? Creo que sería un día inolvidable por toda la trayectoria que venimos teniendo en la Copa, por todo lo que hemos sufrido para llegar a la final, y ya te digo, ¿no? Sería increíble, ¿no? Solo imaginarte, ¿no? Pues, toda la gente de Bilbao festejando en las calles, por la Ría, pues, bueno, se te ponen los pelos de punta, así que, ojalá sea del caso, ¿no? Puestos a elegir, está claro, ¿no? El de la final, ojalá, y ojalá sea de la misma circunstancia que el de Granada, ¿no? Que valga para ganar en un título, pero, bueno, imagino que todos los 22 jugadores que, o, bueno, las dos plantillas que, bueno, que tanto de la Real como de la Atleti, pues, bueno, el sueño imagino que será el mismo que, bueno, que ahora tengo yo, ¿no? Pues eso, meter el gol a final, ¿no? El que le dé la victoria a tu equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, ese es el partido soñado, el gol soñado, y, bueno, al final vale para ganar un título, y, ya te digo, ojalá sea del caso, pero, bueno, que si lo hace otro cualquier jugador de mi equipo, pues, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pues, bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Al final, cuando ves la tele, ves las noticias, pues, bueno, un poquito preocupante, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? Estoy tranquilo por toda la gente que, bueno, que está poniendo su granito de arena para ayudarnos, para que esto vuelva a como lo era antes, pues, bueno, todos los sanitarios que están dando la vida por otras personas, y, ya te digo, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, tranquilo, porque creo que hay buena gente alrededor nuestra, y, ya te digo, ¿no? Pues, un poquito triste porque esto nunca había pasado y no sabes cómo va a ir, ¿no? Pero, bueno, esperemos que todo vaya mejor y, bueno, sobre todo, pues, bueno, toda la gente poner todo de su parte para que esto vuelva a lo que antes era, ¿no? Es, bueno, argi neukan niña inuela jokaldi hori bukatu, hori neukan buruan pentsatuta ya si era batetikan, eta, bueno, edena ongi irten zen, ¿no? Baino, bai, bat esireba hori, es, argi ukitzearen garantia hori, ba, bueno, azkenean, ba, gol horrexatzea lortu nuen, es. Bueno, sí, lo puedo entender, ¿no? Pero vamos a ir a ver qué es lo que va pasando paso a paso. Al final, estos son cambios que con el día se van marcando y, ya te digo, ¿no? Pero, por supuesto, que yo y todos, ¿no? Creo que del equipo, pues, uno, estaríamos dispuestos ante una situación así, pues, bueno, tender la mano a la gente que más lo necesita y creo que es lo más justo también. Bueno, está claro que aquí todo es cuestión de adaptarse también, ¿no? Es otro estilo de juego, otros jugadores venían de un equipo en el que el juego era totalmente diferente al que se desarrollaba aquí, pero, bueno, ni mejor ni peor, ¿no? Diferente simplemente y, bueno, hay que adaptarse a ello también. Era un vestuario nuevo para mí también y, ya te digo, ¿no? Ya lo he dicho más de una vez, ¿no? Creo que mis segundos años suelen ser normalmente mejores que el primero y, ya te digo, ¿no? Pues, bueno, este año me estoy encontrando muy bien, la verdad, muy cómodo con la gente del equipo y, ya te digo, ¿no? Creo que estamos haciendo un buen año y ojalá se culmine con esa victoria en la final de Copa, ¿no? Bueno, gaurregun futbolak, bueno, aldatudu egin du, ¿es? Lehen agian esen orain bezala atakatzen, ¿es? Baina, bueno, bueno, orain, azkenean gaurtu hagueta, baya, ikusten dugu, ser, ser garantia duen atzelari batek, ¿es? Bai atzen eta bai aurrean, ¿es? Futbolak era bat aldatudu, eta, bueno, ba, ez dakit, azkenean, bigausetan izan behar duzu ona, ¿es? Jolazteko gauragun futboleanan, ze nivela oso ondia da, ¿es? Eta, bueno, eta nire referentziak, ba, ez dakit, negin gustatzen zitzaidan jokalari bat, adibidez, zen Filipe Luis, bueno, ba, daude, beste batzuk, ba, gehiago eta hobeto atakatzen dutenak, baino, nikusten dugu gauza kontuan hartu tapa, bueno, jokalari hori, ba, oso, oso kompletuazen, ¿es? Bueno, son vestuarios muy, muy, muy diferentes, ¿no? Cada vestuario tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo por ahora en los dos creo que he encajado muy bien y la gente que hayas es muy sana, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Quizás el ambiente aquí en el Atleti es bastante más familiar, somos gente de la casa como quien dice y ya te digo, ¿no? Quizás hay un poquito más de unión en este vestuario, pero es verdad que yo en el de París, pues bueno, hicimos un grupo con los sudamericanos muy, muy, muy bueno y muy sano y ya te digo, ¿no? A veces también lo he hecho de menos, pero ya te digo, ¿no? La verdad que estoy contento por el ambiente que tenemos en el equipo aquí y ya te digo, ¿no? Feliz de haber estado aquí y de haber podido disfrutar también de un vestuario como el de París, ¿no? Bueno, es importante llevar una rutina, ¿no? Bueno, la mía, pues bueno, me despierto sobre las diez y media y ya te digo, ¿no? Intento desayunar y ya la mañana, pues bueno, hacer una sesión de cinta corriendo y ya te digo, ¿no? Y luego, pues bueno, comer y a la tarde, pues bueno, otra sesión, en este caso con mi mujer, cuando el niño nos lo deja y ya te digo, ¿no? Pues bueno, entre esas cosas, pues bueno, al final el día pasa bastante ameno y ya te digo, ¿no? Por ahora, pues bueno, está siendo bastante buena la convivencia aquí en casa y ya te digo, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que ser fuertes porque pinta que esto va para largo y ya te digo, ¿no? Pero por importante llevar una rutina porque si no te vuelves, te puedes volver loca aquí en casa. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que tanto como nosotros como en la Real en este caso, yo creo que el partido más importante lo tenemos en esa final, ¿no? Yo por lo menos lo tengo apuntado en rojo y ya te digo, es un partido que para nada en el mundo me lo quiero perder y ojalá podamos disputarla, pero disputarla con las dos aficiones que creo que es lo bonito del fútbol. Además es un día histórico, una fecha histórica para Euskal Herria, para que las dos aficiones puedan vivir un día histórico y ya te digo, ¿no? Creo que sería algo injusto, ¿no? Diría yo que no se disputara la final, ¿no? Al final con toda la trayectoria que hemos tenido, pues bueno, como lo he dicho antes, pues bueno, creo que lo más justo es que se dispute, pero como lo digo, ¿no? Con las dos aficiones también. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Quiero decir bien claro que al final, oye, que el fútbol no es lo más importante del mundo. Y lo primero y lo primordial es la salud de todos y si se tiene que suspender porque ven un riesgo, un gran riesgo de que esto no se pueda, de que esto no avance, pues bueno, oye, que pare el fútbol y ya te digo, ¿no? Lo primero es ponernos todos bien sanos y ya cuando estemos todos bien, pues acudir todos al estadio, ¿no? Pero entiendo de que, bueno, de que puedan pensar de que se puede suspender la temporada, ¿no? Mi mejor momento, el de Granada, diría yo, sin ninguna duda. Como momento futbolístico, ese. No he tenido ningún otro momento que, de tanta alegría, de ser tan feliz, ¿no? A la hora de meter un gol, de conseguir un pase a la final, ¿no? Por lo que te he dicho, ¿no? Al final no es fácil, ¿no? Para un club como el Atleti llegar a una final por la filosofía que tenemos. Competimos entre grandes equipos que hacen grandes inversiones y para nosotros eso es increíble, ¿no? Jugar con gente de la casa y ya te digo, ¿no? Pues ese momento fue, la verdad, que especial y que creo que siempre lo voy a recordar. Bueno, gure kasuan, Atleti kita casi, bueno, denak kondo sentitzen gara. Eta, bueno, ulertu ta daukat, ba, es, ba, dituzula sinptomak, ba, bueno... Esegiteko testak, ¿eh? Es,フ�, duam, bueno. Usten d�ot, beste gentea, beste gentea asko dagoela, guanio garantizo agozgar edizu estela. y no creo que no se le hagan nada pero no se le hagan nada, no se le hagan nada, no se le hagan nada. Porque no se le hagan nada. Solo se le hagan nada. Pero no se le hagan nada, no se le hagan nada. Se le hagan nada y no se le hagan nada. No, 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 no. En realidad no sabes qué es lo que el entrenador, el seleccionador nacional tenía en su cabeza. y lo que iba a hacer, ya te digo, yo trabajo con mi club de la mejor manera posible, intento ser lo máximo competitivo posible para que luego si el día de mañana tiene que venir el premio, pues venga, pero en ningún momento estoy pensando en eso, estoy pensando en siempre jugar con mi club de la mejor manera posible, ser competitivo dentro del campo y ganar para mi club y luego si viene, pues bueno, como he dicho antes, será bienvenido, creo que sí. Hola Iñaki, ¿qué tal estás amigo? Pues bueno, como bien tú sabes, tengo fobia a volar, pero bueno, tengo que decir que las partidas a parches a vuestro lado, los viajes son más amenos, pero sí, tengo muchísimo miedo, no me gusta nada volar y sobre todo en tiempos de invierno menos, con el mal tiempo, pero bueno, al final, tengo un edificio en el que me obliga muchísimo a viajar cada dos semanas, incluso en una semana como este año, jugando en Copa tuvimos, creo que en una semana, tres aviones, tener que coger cada dos o tres días el avión y ya te digo, lo primero que hago al despertarme es saber qué tiempo hace, pero sí, es un miedo que tengo ahí y creo que nunca va a desaparecer, pero bueno, no me queda otra porque si no, no podría jugar al fútbol. No, no, para nada, creo que me puede venir incluso bien, ¿no? Al final, bueno, muchos jugadores del equipo llevamos muchos minutos y creo que esto, pues bueno, nos puede venir bien para refrescar piernas y cabeza y ya te digo, ¿no? Pues bueno, ahora estamos intentando perder lo menos posible la forma física y ya te digo, ¿no? Siempre pensando en que vamos a volver más fuerte de lo que antes estábamos. Bueno, pienso que todavía hablar sobre eso es muy temprano, ¿no? Yo creo que, bueno, ellos sabrán... Bueno, cuando llegue el momento hablaremos sobre eso, pero creo que todavía queda muchísimo tiempo para pensar en ello y ya te digo, ¿no? Nosotros al final tenemos que acatar lo que los jefes digan en este caso y si tiene que ser así, pues así será, ¿no? Nosotros al final estamos para adaptarnos a todas las circunstancias posibles y ya te digo, ¿no? Pero cuando llegue el momento, pues bueno, se hablará de eso que todavía es muy lejano, ¿no? Bueno, me gusta mucho la Fórmula 1 y me gusta mucho también ver el baloncesto, aunque quizás el baloncesto lo haya perdido un poquito el... no lo suelo ver tanto, ¿no? Pero en este caso me quedo con la... con la Fórmula 1, ¿no? Hace 3-4 años que lo vengo viendo y ya te digo, ¿no? La verdad que me gusta bastante la Fórmula 1. Bueno, bueno, quizás por decir algo, al final es un partido, en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Son detalles, un penalti a favor, en contra, al final no es como una temporada entera, ¿no? Bueno, por decirte algo, quizás que tenemos un poquito más de experiencia en nuestros jugadores, ¿no? Tenemos una plantilla con más experiencia, diría yo. La Real en este caso tiene jugadores jóvenes muy, muy buenos que lo están demostrando en el terreno de juego, pero bueno, por decirte algo, quizás la experiencia que nosotros podamos tener en contra de ellos, ¿no? Bueno, está claro de que esto no beneficia a nadie por el sentido de que, bueno, por todo lo que está... todo lo que está pasando, ¿no? Creo que el fútbol queda en un segundo plano en este caso y ya te digo, ¿no? Pero bueno, es verdad que... que bueno, que nos puede venir bien porque, bueno, porque tenemos jugadores con muchísimos minutos en este caso y ya te digo, ¿no? Pero también hay que decir que veníamos con una buena racha y ya te digo, ¿no? Nunca se sabe si, si te puede venir bien o mal. Bueno, ya da onda horkitzen nintzela, baino, baino, baino hori, ¿es? D, bueno, es? Dú couldn, ¿no? Horkicis, jokimoso, es dzie Round have rosado, baino, 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 en el caso de un atleti que Quine, pero bueno, en momentos osos posígnados es guindaco temporal diario Quines. Bueno, si tengo alguna que otra, tengo que admitir que no soy de los que va pidiendo camisetas porque, bueno, siempre me ha dado vergüenza, ¿no? Suelo intentar cambiar camisetas con gente con la que he coincidido previamente en anteriores clubes, pero bueno, es verdad que, bueno, tengo la suerte de tener la de Messi que me ha costado muchísimos años pedírsela y la conseguí la temporada pasada. Y bueno, en este caso tengo alguna que otra del París que creo que a nivel mundial son los jugadores más conocidos con los que yo he podido jugar y son las camisetas que guardo y ya te digo, alguna que otra también de la Real y ya te digo, ¿no? Pero bueno, en líneas general no soy de cambiar mucho, pero bueno, si que tengo alguna que otra en casa así. Bueno, asko, biazateko. Batez ere hurrengo lau bostegunetan, ¿eh? Ikusten dituzu asko, eta bueno, orain jagu txiago, ¿eh? Momentu batzuk dago de, bueno, mobila artzen duzula, da ikusten duzula, baina, bueno, argi dago momentu especial bat, polit bat izan zela guretzako, eta, bueno, bai, ibirudioiek betirako ikoditut, bizitzak guztirako ikoditut, es. Bueno, está claro que el ir a entrenar, juntarme con los compañeros, pasar la mañana allí, bueno, pues ya te digo, ¿no? Sobre todo con el buen ambiente que tenemos ahí en el vestuario y ya te digo, es una pena todo lo que está pasando, pero bueno, ahora lo importante es centrarse en lo que va a venir, recuperarnos todos lo mejor posible y ya te digo, ¿no? luego ya volverá la rutina, pero sí, si tengo algo que decir, pues bueno, el ir a entrenar sobre todo, ¿no? y está claro que el poder salir a la calle también con el niño, al parque, bueno, yo creo que cosas normales, ¿no? que antes teníamos y ahora, pues bueno, por estas cosas que están pasando, pues bueno, no tenemos la opción de poder hacerlo. Boco braida basten babos, barri dago, jendazko dago el atxetik, d complaining bueno, nire máster entzako isango da eta nire semearentzako barri dago es, beraiek dira niretzako bipertsuarik garantzitxuenak momentu ontan, beti egon dira hor, momentu esaietan, y esta unen y esta nerebai y bueno, especial que iba a ver ahí en Chaco y Sango ojalá sí, ojalá sí pero no las tengo todas conmigo no sé cómo lo podrían no sé cómo podrían resolver ese tema, creo que todavía quizás es demasiado pronto para hablar sobre eso porque esto va cambiando diariamente, pero ojalá no se deshace circunstancia porque querrá decir que las cosas no están yendo bien y ya te digo, pero cuando llegue el momento, pues bueno, ya se verá de lo que pueda haber o si se puede disfrutar la final o no, pero bueno está claro que nosotros los jugadores la afición, por todo lo que conlleva ese partido pues queremos que se juegue lo que sí Es duro, es duro, es duro bueno, es da ide y acharra bueno, es duro duro, es duro, es duro, es duro bueno, es duro bueno, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro a los cuales te enfrentas y y te ponen en dificultades, ¿no? sobre todo hoy en día que el nivel del fútbol está muy alto, pero si tuviera que decir uno diría diría Bale, ¿no? me acuerdo mi segundo año en la real el último primer partido que jugamos contra ellos que nos ganaron sobradamente me costó muchísimo defenderle además él estaba en un buen momento y ya te digo ese partido me me llamó muchísimo la atención la potencia que tenía la zancada pero ya te digo a lo largo de mi carrera creo que me he cruzado con muchísimos extremos buenos y ya te digo normalmente los que más me suele costar defender son son extremos habilidosos que que frenan que aceleran esos esos me cuesta bastante defender pero ya te digo como he dicho antes creo que hay gente muy buena identidad en el mundo del fútbol eskerrik asko suen alderak egitagatikan en momentu honbat pasadu el car eta bueno nire partes bauri animo asko biali etxetikan eta bueno emendikan aterako gara si urna jo eta bueno bauri esarka daundi bat gustintzako eta haupa atleti nendisi emendisk bauri el la